Primera técnica de saltar, que para mí es la más fácil, que es hacer drops, escalones, algo que está más abajo de donde salimos, ¿listo? ¿Qué requiere? Que traslademos nuestro peso atrás, para rodarlo es lo único que hay que hacer, cuando son pequeños y yo no tengo que llegar a algún sitio lejos, sino simplemente caer, es eso, simplemente yo llego antes de salir, traslado mi peso atrás y dejo que la bici baje, estando atrás, estando atrás, los puntas de los pies suben, los talones bajan, acá solo va el cuerpo atrás, entrar suave, si entramos rápido acá nos vamos a elevar, entonces la idea es que no lo hagamos, sino suave y una vez que llegamos aquí ya sueltamos frenos y aquí el cuerpo atrás y jalamos, eche el cuerpo atrás y aquí suelto frenos y jalamos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!